Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti Pisces, en esta semana vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. En el trabajo te dice el universo que está saliendo de una racha energética, de una mala racha en la cual había muchos problemas en la cuestión laboral, en la cuestión entre compañeros, había ahí muchos problemas. Era como mucha discusión. Estás saliendo como de esa mala energía, pero estás quedando como con un vacío, como que no estás a gusto ya en el lugar en donde te encuentras. Te dice el universo que es muy buen momento para que empieces a ampliar tus horizontes y empieces a buscar un nuevo trabajo. Es una muy buena etapa. Estás en un muy buen mes del año para buscar un cambio laboral y el universo te va a empezar a abrir las puertas para que ese cambio se dé. En tu negocio, te dice el universo, no te confíes de lo que ya tienes, no te confíes de la estructura laboral que tú estás manejando en tu negocio. Es muy importante que tú estés al pendiente de lo que estás generando, de los ingresos que llegan a tu negocio y cómo empiezas a trabajar con tus empleados o colaboradores del mismo para evitar esas riñas. Posiblemente a lo largo de esta semana venga ahí alguna disputa entre tus empleados, entre tu gente con la que tú estás trabajando y puede haber allí alguna separación. Así que ten mucho cuidado de cómo empiezas a manejar la energía en tu negocio. Yo te recomiendo para esto poner incienso de ruda, de albahaca o incienso de malva blanca. Eso te va a ayudar a purificar todo lo que es el ambiente laboral y evitar a que llegue ese conflicto. En el amor te dice el universo que en esta nueva relación en la cual tú te estás dando la oportunidad de conocer a este ser humano, vas por buen camino. Te dice el universo, sigue así, conoce al ser humano que tienes delante de ti, dale la oportunidad que de igual manera te conozca y vas a ver cómo todo esto te va a llevar a una satisfacción. Si no está en tus planes tener algún hijo o ampliar tu familia, ha llegado el momento de cuidarte, de tomar tus precauciones, porque esta semana posiblemente estés como muy productivo en el aspecto sexual. Entonces, así que ten mucho cuidado si no es tu intención tener ahí como más familia o ya estás contemplando esa posibilidad. Esta semana te va a ayudar esa energía de intensidad para que tú puedas llegar a tener esa familia que estás buscando, ¿ok? En el matrimonio, pues es esto lo que te acabo de decir. Si estás pensando buscar algún hijo, buscar que llegue algún nuevo ser a tu vida, a tu familia, esta semana es una muy buena semana en la cual van a estar muy fértiles, en la cual la energía del universo va a ayudar a que se pueda concretar esta nueva llegada y esta nueva creación del universo en la vida de ustedes. Si te encuentras en un periodo de soltería, te dice el universo que tú crees que tienes muchas posibilidades en el amor para esta semana, el universo te dice no. Ten mucho cuidado, tú todavía no estás preparado o preparada para iniciar una nueva relación. Todavía sigues muy lastimado o lastimada de las relaciones pasadas, principalmente de la última relación. Es momento en que empieces a darte cuenta quién eres, qué quieres y hacia dónde vas, que empieces a trabajar en tu mente, cuerpo y espíritu para que lo empieces a restaurar, a rezanar y posiblemente más adelante estés preparado o preparada para poder iniciar una nueva relación. El universo te invita a que te apegues a tu poder superior como tú lo concibas, que empieces a mejorar tu alimentación, a hacer un poco más de ejercicio y busques la oportunidad de poder introducirte en el mundo de la meditación, en el mundo de la relajación, para que empieces a tener una mayor conciencia de qué permitir y no permitir en tus nuevas relaciones. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día sábado. Tu número de la suerte es el 6 y el color que te va a ayudar a tener esa paz y tranquilidad y que de igual manera te va a ayudar a incrementar a tu familia si eso es lo que tú quieres es el color amarillo en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.